¡Oh, qué bien! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a nuestros pocos minutos de ¿Por qué oramos? Aquí hoy tengo conmigo una señora muy querida, quien va a compartir estos minutos con nosotros y también un poco de su vida. ¡Buenos días, señora Espinaca! ¡Buenos días, Mondonco! Es un placer. Bueno, es un placer para mí también. En estos minutos pensamos ¿Por qué oramos? Siempre sabemos que Dios está allí. También sabemos que Él está muy pendiente de nosotros, escuchando cada palabra. ¿Tú sabes si esto es cierto? Claro que sí, pero no siempre fue así. ¡Ah! ¿Ah, sí? Pues, en el principio yo creí que había un Dios, sí, pero no creí que Él escuchaba mis oraciones. Cuando yo oré dando gracias por la comida, en cambio de realmente ser agradecida, yo oraba algo como... ¡Sapos verdes comen moscas! ¡Por eso estoy agradecida! ¡Por esta sapo-sopa! ¡Amén! ¿Sí? Pues también estuve agradecida que yo no era un sapo, porque ¿Quién quiere comer moscas? ¡Uy! ¡Ni cubierta en chocolate! Necesitamos ser agradecidos que Dios escuche nuestras oraciones y también que Él nos protege. Pero señora espinaca, fuera de sabores de sopas de sapos y moscas, ¿Cómo era que entendiste que Dios te estaba escuchando? Pues, un día mi hijito Fortunato fue al colegio, que afortunadamente quedó cerca de la casa, porque esto nos ahorró una fortuna en buses. Y Fortunato, afortunadamente, llevó unos sándwiches para comer, porque desafortunadamente yo no pude estar en casa ese día para hacerle el almuerzo, porque tuve la mala fortuna que justo ese día tenía una cita con el médico, que normalmente nos cuesta una fortuna, desafortunadamente. ¿Ah, sí? Pues, mientras que estuve en la clínica, el radio estuvo prendido, y como no tuve más que hacer, estuve escuchando. ¿Y qué escuchaste? ¿Pacientes gritando? No, escuché una noticia espantosa, peor que pacientes gritando. El señor de la radio dijo que hubo una explosión en la escuela donde mi querido Fortunato desafortunadamente estaba en ese momento. ¡Oh no, señora espinaca! ¿Y qué hiciste? Yo inmediatamente salí de la clínica corriendo en la dirección del colegio, orando con todo mi corazón, Dios, por favor, salva a mi hijo. ¿Qué situación? ¿Y qué pasó con tu desafortunado Fortunato? Cuando llegué al colegio, todos los niños y profesores estuvieron afuera mirando a los bomberos. Pensaron que era una bomba, pero los bomberos descubrieron que la bomba no era una bomba, pero era un tubo de gas que se reventó. ¿Hubo sangre y heridos? Afortunadamente no. Fortunato había salido al baño, y cuando el tubo explotó, todo el edificio tembló, y la puerta quedó trancada. Todos los niños y profes salieron corriendo, menos mi Fortunato. No supieron dónde estaba, pensaron que había muerto. Yo creo que era en ese momento que yo estuve orando, porque una de las profesoras ocurrieron a mirar en el baño, y era cerca de la explosión. Ella encontró mi Fortunato llorando y lo sacó de allí. ¡Ah! ¡Qué afortunado tu Fortunato! Sí, señor. Yo descubrí que pudo ser mucho peor, y realmente sentí que Dios estaba escuchando mi oración. Desde allí, yo empecé a tomar mis tiempos de oración más en serio, y realmente empezaron a ser tiempos de conversación con Dios, porque Él habla conmigo también. ¡Muchísimas gracias, señora Espínaca, por este testimonio tan bueno! ¿Y por qué oramos por otros Fortunatos hoy? Señor Dios, te damos gracias por el día de hoy, y te pido que estés acompañando niños de todos los colegios, de guardarlos de cualquier accidente, y que todos tengan la misma fortuna que mi hijo Fortunato, y que afortunadamente oren todos los días para ser afortunados en sus vidas. ¡Amén! Bueno, esto ha sido todo. Y recuerda, si tienes una super historia o un testimonio para contarnos, escríbela a mioraciones arroba yahoo.com Esto ha sido Porque Oramos. ¡Dios se bendiga! ¡Ah! Bueno, ahora sí, cuéntame todo acerca de las galletas. Pues, ¿por qué no aprendes mejor a hacer la torta de espinaca? ¿Troza de espinaca? Déjame ver, déjame ver. ¡Qué delicioso! Pues, de pequeño me dieron. ¿Y no necesitas espinacas? ¿Espinacas, espinacas? Pues, mi mamá tiene muchas. Es más fácil de hacer, además. ¿No te gusta? Sí, pues, a mí no me gusta, pero...